¡Suscríbete al canal! El Club de Golfo y Escondido, de la categoría 10-11 años, compartió su sentir. Hola, mi nombre es Regina Gantú, del Club de Golfo y Escondido. Gané el primer lugar en la categoría 10-11. Me divierto mucho en la gira porque río con todas mis compañeras. Estoy feliz. Gané el primer lugar, le gané a mi hermanita. Por fin. Que la vez más no me ganó ella. Me tocaba ganar a mí. No se enojen. Por nada en el mundo, empiecen a llorar. Por nada en el mundo, avienten el bastón. No hagan nada que tenga que enojarse. Porque te eches a perder. Yo lo sé. Saludos a mis amigos de la AGBM. Por su parte, Fernando Isita, del Club Campestre Chiluca, quien finalizó en cuarto lugar de la categoría de 7 años y menores, comentó. Soy Fernando Isita, del Club Campestre Chiluca. Y gané el cuarto lugar en la categoría 7 y menores. Me gustó jugar con mis compañeros. Me divertí mucho. Se siente cuando haces un logro y dices como sí y te gusta. La próxima etapa de la gira en su categoría Scratch se realizará los días 25 y 26 de febrero en el Club de Golf México, mientras que la gran final será los días 25 y 26 de marzo en el Club Campestre de la Ciudad de México. Los resultados de esta quinta etapa pueden consultarnos en el sitio web oficial www.agbm.mx Busca tus fotos en el Facebook AGBM Golf. Equiquetate y comparte con el hashtag GiraAGBM. Para la Asociación de Golf del Valle de México, Laura Islas en la Información, Ángel Reyes en la Edición.